Este es el barrio Caballero y Congora, calle 13A, entre carrera décima y carrera 13. Este barrio que era tan tranquilo hace unos años atrás y que a muchos habitantes están preocupados por la situación tan delicada que está ocurriendo por falta de presencia por parte de las autoridades correspondientes. ¿Qué está pasando en el barrio Caballero y Congora? Pues resulta y sucede que a la mayoría de los habitantes de este barrio, que hace unos años esta calle 13A, entre carrera 13 y carrera décima, eran tranquilos para muchos de estos habitantes de este barrio tan importante de la ciudad de El Espinal, como en otros más que han venido ocurriendo hechos delictivos y hurtos a viviendas y todo lo que usted se puede imaginar. ¿Qué está ocurriendo en este barrio? Pues le voy a contar a ustedes así rápidamente. Resulta y sucede que hace unos meses atrás se están hurtando los cables de energía de todas estas viviendas de este barrio Caballero y Congora. A tan solo cuatro manzanas a la redonda, a más de 25 viviendas le han hurtado el cable de energía, ya que este es en puro cobre. Al momento en que este querido amigo electricista nocturno, que le gusta trabajar de noche y no trabajar de día humildemente, pues hace esas fechorías después de las 1, 2, 4, 3 de la mañana, hasta incluso a media noche. Los habitantes preocupados por esta situación, ellos decidieron crear un grupo de WhatsApp para poderse activar, digámoslo así, entre comillas, la alarma, al momento en que llegan a ver a alguna persona desconocida en una moto, parqueado o parado en una de las esquinas de esta calle 13A, entre carrera décima y carrera 13, ya que ese sector es muy oscura. Al momento en que estos habitantes ven a alguna persona sospechosa, a altas horas de la noche activan en el grupo de WhatsApp y todos los vecinos salen a buscar o a salir qué está ocurriendo con la inseguridad que se está presentando en este barrio durante estos últimos meses. Señores, el cuadrante de la policía por acá es muy poco que se ve. No se sabe qué estará ocurriendo con la presencia de las autoridades en esta calle 13A y más en el barrio Caballero y Góngora. Ayer, en las horas de la mañana, siendo aproximadamente las nueve y media de la mañana, siempre hay un habitante del barrio Caballero y Góngora, adulto mayor, que se sienta en su casa, en la parte externa de su vivienda, como siempre lo ha venido haciendo toda su vida. Un adulto mayor que se creó por estas calles y que lamentablemente ayer, en las horas de la mañana, en pleno día, llegan dos sujetos a la vivienda. En ese momento llegaba su hijo a visitarlo. El hijo ingresa a la vivienda. Y al momento en que el hijo se da cuenta, quedó sujetos en motocicleta, violando el decreto de la prohibición del hombre parrillero, con arma de fuego lo apuntan y diciéndole, quieto, entréguenos sus pertenencias. Este ciudadano cierra su puerta inmediatamente, pero como su papá es ya un adulto mayor y no tiene la agilidad de ingresar rápido a la vivienda, estos amigos con arma de fuego intimidan a su papá, colocándole el arma de fuego en su cabeza, diciéndole, nos abre y nos entrega sus pertenencias o le matamos a su papá. Esas fueron las palabras que estos queridos amigos, que a veces se la rebuscan en el día y de noche, le dijeron a este joven que lo intimidaron, pero gracias a la reacción de los vecinos de ese sector, no pudieron hacer el hurto. Fue intento de hurto. Pero, ¿qué hubiera pasado si de pronto hubiera ocurrido lo que nadie quisiera que pasara? ¿Qué está pasando con la seguridad del Espinal? ¿Qué está pasando en el barrio Caballero y Góngora al momento en que se solicita el respectivo cuadrante de la policía a este barrio? Muchos habitantes de barrios de la ciudad del Espinal y en cualquiera, porque en el barrio Caballero y Góngora hay aproximadamente entre 1, 10 a 12 bares, ubicados a tan solo 200 metros a la redonda, y que muchos habitantes no pueden dormir por la contaminación auditiva y turbación de estos queridos equipos de sonido de estos bares que lo colocan casi a lo que le marca. Al momento en que el ciudadano solicita el cuadrante y que se queja por el alto volumen de estos bares, pues el cuadrante tampoco aparece para que por favor le llame la atención a los dichos bares que hay en ese sector del barrio Caballero y Góngora. Es una situación delicada, porque aquí las autoridades están es para hacer valer nuestros derechos, es para que ellos cumplan su trabajo como agentes de policía. Pero qué triste que el cuadrante nunca llega a los requerimientos de contaminación auditiva que estos bares están haciendo en el barrio Caballero y Góngora. Óyalo muy bien y téngalo en cuenta, a tan solo 200 metros a la redonda hay aproximadamente entre 10 a 12 bares, y no hay control absolutamente por parte de las autoridades correspondientes como es el secretario de gobierno Carlos Barrero, que es el encargado de hacerle seguimiento a esto. Que las cámaras de seguridad se están haciendo mantenimiento, pero ¿cuándo van a empezar a brindarnos seguridad a los espinalunos? Directora de Seguridad y Justicia Lani Juliet Torres. Ya en los diferentes barrios ya no se puede sentarse afuera, porque le llegan con arma de fuego y lo encañonan para robarle a los espinalunos sus pertenencias. Soy Rafael Hernández para Noticias Radar. Contamos la verdad.